Que no te dé pena, mi hermano. Cierra tus ojos y empiezas a hablar con el Señor. Empiezas a pedir al Señor por esa necesidad, por esa aflicción que traes. Porque a lo mejor tu esposa no está en este lugar. Porque a lo mejor tu esposa no está en este lugar. Porque a lo mejor tus hijos no están en este lugar. Pero créelo al Señor que dice su palabra. Que si creeres en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Yo no creo, mi hermano. Yo no creo porque esa familia mía, que antes eran los idólatras. Hoy mi casa y yo sirvemos a Jehová, mi hermano. El Señor es bueno y el Señor es grande. Cráemele al Señor ahí en tu lugar. Dile. Dile cuánto me necesitas, mi hermano. Canta con nosotros este canto, dice. Canta con nosotros este canto, dice. Señor mi Dios, que al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Que al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su ser. Díselo hermano. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él. Porque eres grande, papá. Porque habitar en tu presencia es lo más hermoso, Señor. Porque tú has cambiado nuestro lamento en baile. Porque tú has sanado, Señor, toda la demencia. Porque tú has sanado nuestra alma, Señor. Por ser limpio de nuestro corazón. Por eso le damos honra y gloria. Y al recorrer los montes y los valles. Y verlas ver que las flores al pasar. Y al escuchar.